saludos gente nuevamente esta semana subiendo más vídeos tutoriales bueno en esta ocasión quiero dar solución a un problema que se presenta en cantancia studio ya sea la versión 6 7 8 en todas las versiones de cantancia studio representa el problema de que ciertos formatos de archivo de no nos deja para que ustedes sepan yo de que les estoy hablando les voy a hacer la demostración a continuación yo aquí tengo abierto pues mi cantancia si yo quiero arrastrar un vídeo con un formato que no admite como este que ustedes también de acá que dice vídeo de muestra si yo lo quiero editar en el cantancia y lo arrastro no me lo va a dejar editar si por lo consiguiente yo le doy la opción importar y busco el nombre del vídeo que en este caso es vídeo de muestra y le doy a abrir pues tampoco me lo va a dejar importar y me va a salir este error que dice no dispone de codec para hacer este archivo de vídeo bueno pues hoy vamos a solucionar ese problemita resulta y pasa que yo estuve averiguando en internet y salen muchos usuarios muchos vídeos donde la opción más fácil es cambiarle el formato al vídeo por medio de programas ya sea el atubecatcher o también puede ser el el móvil media converter en fin hay muchos hay muchos vídeos y también muchos programas para cambiar formatos de vídeo la desventaja de esto es que al hacerle el cambio de formato a vídeo nos desmejora la calidad de vídeo y pues la verdad nosotros no queremos esto queremos que la calidad siga siendo la misma siga siendo excelente por eso estoy haciendo este vídeo tutorial porque hoy aprenderemos a cambiar el formato de vídeo sin necesidad de ningún programa simplemente aprendiendo a configurar nuestra pc bueno antes de empezar quiero que presten mucha atención al nombre de este vídeo ya que como su nombre le dice dice vídeo de muestra si como se pueden dar cuenta no tiene ninguna extensión ahorita cuando hagamos el procedimiento se van a dar cuenta de que les estoy hablando bueno para esto nos vamos a dirigir a nuestro equipo nuestro pc vamos a la tecla inicio vamos a equipo vamos a ampliar la pantalla para que se vea mejor bueno una vez estando acá en la configuración de equipo nos vamos a ir a esta ventana que dice organizar y aquí vamos a buscar esta opción que dice opciones de carpetas y búsqueda bueno nos va a salir esta pequeña ventana que ustedes están viendo a continuación nosotros nos vamos a parar en esta opción que dice ver y a continuación vamos a bajar esta barra plegable ustedes ven a continuación hasta bien abajo y vamos a desmarcar la esta casilla que dice ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivos desconocidos esto lo trae por defecto el windows nosotros le vamos a dar un clic para desmarcar lo vamos a darle aplicar vamos a darle aceptar ya podemos cerrar esto recuerdan lo que les había dicho ahorita hace un rato que estuviera pendiente del nombre al hacer este cambio ya nos aparece la extensión del archivo como se pueden dar cuenta de este archivo en esta oportunidad es de 3gp recuerden que esto funciona para toda clase de archivos de vídeo no importa bueno nosotros lo que vamos a hacer es vamos a darle clic derecho a nuestro vídeo vamos a darle la opción de cambiar nombre pero el nombre se lo vamos a dejar tal cual en este caso vamos a cambiar es la extensión seguida del punto el punto lo debemos dejar en este caso yo quiero colocar que mi vídeo sea formato windows media vídeo lo que significa w mb le voy a enter al darle enter me sale esta ventana que dice al cambiar la extensión del nombre de archivo el archivo puede quedar inutilizable deseas cambiarla obviamente lo voy a dar que sí y como se pudieron de cuenta el archivo o la imagen del vídeo pues ya tiene otra panorámica ahora sí vamos a hacer nuevamente voy a arrastrar este vídeo hasta mi cantancia estudio ya que pues ahorita no me permitía y como se pueden dar cuenta ya ahora sí lo puedo editar bueno lo voy a arrastrar a la línea de tiempo para que ustedes vean que realmente sí funciona y voy a darle acá la opción de 1280 x 720 que es el formato de youtube bueno pues aquí tenemos el vídeo hola que tal gente youtube sean bienvenidos este es un vídeo de muestra para demostrar que el tutorial que estoy realizando a continuación pues realmente sí funciona sigue los pasos y chao chao bueno y como se pudieron dar cuenta pues realmente ya podemos editar nuestro vídeo ya le podemos hacer las los cambios y todas las adecuaciones que nosotros queramos por medio de este vídeo tutorial que fue así un poco corto espero que todas las dudas hayan quedado resueltas si tienes alguna duda deja tu comentario y suscríbete a mi canal nos vemos en un próximo vídeo tutorial bye bye